Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo capítulo del lore play de Dark Souls Bienvenidos al santuario enlace de fuego Es curioso, hacía tiempo ya que no empezábamos un vídeo aquí Y bueno, vamos a hablar de primeras con una de las serpientes primigenias Deciros que en este vídeo podríamos ir o encaminarnos tanto a la fortaleza de Zen Que creo que va a ser el camino que voy a coger Como a las catacumbas Y creo que voy a coger la fortaleza de Zen por el simple hecho de que las catacumbas están en los esqueletos rueda Y todavía me dan miedo Prefiero ganar un poquito más de nivel y sobre todo subir un poquito más de nivel las armas y armaduras Creo que voy a hacer eso Pero bueno, una duda existencial mía Daría igual, o sea, en este punto de la historia da igual donde tiremos Si para un lado o para otro Y como quiero ya, realmente tengo ganas de entrar en la fortaleza de Zen Vamos a ella Pero primero, vamos a hablar El mismo Esto ya nos lo dijo en el vídeo anterior Vale En el juego vamos a ver a dos serpientes Aunque realmente hay más Deciros que si nos metemos en el bando de una La otra nos hablará Incluso desaparecerá Aunque hay un método para que sepamos el diálogo de ambas Así que en un primer momento le vamos a decir que sí Que nos alíamos con Frank Ya nos damos cuenta de cuál es nuestro propósito Nuestro fin Y ojo con esta frase Vaya Nos ha dicho que Tenemos, nuestra misión es ser realmente el nuevo señor de la llama Encender la llama Acabar con la oscuridad y con ella Obviamente Acabar con la maldición Este es su punto de vista Este es el punto de vista de Frank Y nos da varias opciones Realmente Es amiga de Gwyn Luego, obviamente Quiere lo mismo que quiere Gwyn Que la era de luz Continúe, continúe, continúe Como veis Es uno de los personajes O creo que el único personaje Al que le podemos vender objetos Y nos da Como veis Una cantidad de almas Realmente irrisoria Tiene nada Lo que se le voy a vender es esto Que no nos vale para nada ya Tiene gracia que Pastel bosta es Es Hablando mal y pronto es Mierda Y se la está comiendo Pero bueno Da igual La única curiosidad creo que de las serpientes Es que aparte de que si le damos almas Nos da almas Tiene gracia, eh No sé si la tendré por aquí Que nos da muchísimo dinero Por las armas de dragón Como veis ¿Tengo alguna más de dragón? No, creo que no Solo teníamos una Bueno, y el hacha El hacha Fijaros 5.000 Comparado con 50, 50, 50, 50, 50 50 almas 100 Espadón del rey caballero Uno de Un espadón De los guerreros De su gran amigo Gwyn Que por eso Es curioso, eh ¿Por qué? Realmente Nos da cosas por las Armas de dragón Pues Lo veremos Lo veremos casi no Lo veremos al final Del juego Pero al final Final Del juego Veremos por qué es esto Tiene un por qué Y bastante interesante Pero lo vamos a ver Al final del juego O sea, no digo que sea pronto Va a ser al final Vamos a seguir hablando Vale, nos ha dicho Que vayamos a Anor Londo Y que para llegar A Anor Londo Hace falta cruzar La fortaleza de Sen Ojito Ojito al sitio Ya veréis Ah, bueno Esto Le podemos ofrecer Titanita Para que la espartan En otras titanitas más pequeñas Titanita grande Titanita grande verde Trozo de titanita Titanita azul Y demás Si nos conviene Pues podemos hacerlo Realmente Yo uso No lo acabo de ver Porque siempre es preferible Tener titanitas grandes Que son más difíciles De dropear Que las pequeñas Que si las podemos farmear Tranquilamente a gusto Y en los primeros compases Del juego Pero esto es cada uno Según el arma Que vaya a llevar Ese de la Sater No tiene mucho más Y poco más Vale Vale ¿Os acordáis que en los primeros vídeos Dije que en un principio El juego estaba diseñado Para que esto no fuese así Sino para que Supuestamente André El herrero Nos moviese esta piedra Y de esta piedra Pasaríamos a un Pasillo Que nos llevaría Justo donde nos va a llevar Esto de aquí abajo Y ahora se enlarga La serpiente Ahora mismo Si nos tirásemos No pasaría Absolutamente Nada Vale No Ni nos mata Ni llegamos Al horno de la primera llama Así que No pasaría Creo que nos teletransportamos Aquí arriba Creo Pero bueno Que tampoco es Y este cofre abierto Que muchos preguntaron Para que servía Es un cofre Que está puesto aquí A modo de De ayuda Podemos decir Si hay algún objeto Indispensable Para continuar en la aventura Y lo perdemos Porque quitamos el juego Sin darnos cuenta Porque nos maten Justo en ese momento Que el objeto desaparezca De algún modo u otro En este cofre Aparecería Es decir Aparecería cerrado el cofre Lo abriríamos Y estaría ese objeto Indispensable Para continuar la aventura Ahí los diseñadores O programadores del juego Tuvieron ese tino De decir Vamos a poner esto Por si acaso Pasa algo raro Bien Tocaría entonces Fortaleza de Sen Aquí nuestro amigo Es que quiero terminar La zona de las caracumbas Ya Por el tema de De Petrus Y su historia Pero bueno Vamos a dejarlo Por ahora Y más que nada Porque quiero El tema de De la fortaleza Es la leche Y ya hemos conocido A una de las serpientes primigenias Que no es poco Aunque ahora veremos La historia De otros personajillos Bastante importante Diría yo No en cuanto a historia global Pero si en cuanto a historia individual Y vais a ver Una cosa Que creo que nadie Se dio cuenta En su momento También A la fortaleza de Sen Se accede Como ya sabéis Desde la antigua Parroquia de los muertos Paso de vosotros Sabéis Tengo 40 Y casi 2.000 almas Que no es poco Esto Vamos a tener que hacer algo Con ellas Tengo 10 frascos De estos 11 humanidades Me tocará farmear Próximamente Y creo que justo Cuando llegamos a Norlondo Muchísimas humanidades Para dárselas A nuestra querida Quillan Vale Subir el nivel Pues 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 Esto para tenerlo así Y ya está Y vamos a abrirnos A ver a Andre Para intentar No sé si podré Subir la azuella Al día Que me convendría Muchísimo Subirla Si Quiero que me forjes Si puedes Que no vas a poder Porque me falta No Este no Me faltan Dos titanitas grandes Macho Reparar No haría falta Realmente Esto si Por si acaso Esto también Por si acaso Y ya está Comprar El emblema de Artorias Es que todavía Ni me hace falta Realmente lo que importa Fue la historia Ya sabéis Y por ahora No nos dice nada Si no conocemos a Artorias Ni no lo conoceremos Hasta llegado el DLC El caminante del abismo Pues Ya os conté más o menos Un poco con Albina Lo que Lo que pasaba con ella Esto si Esto si Voy a comprar unas 100 más Para tenerlas ahí Nos dice algo más Hasta luego ¿Dónde nos vamos? Pues A la fortaleza de Saint Que no es poco Vimos a un gigante En el vídeo anterior Cuando tocamos La segunda campana Que Tiraba de un mecanismo Una cadena ahí arriba Y Abría la puerta La fortaleza de Saint Ese gigante Estaba Hecho O supuestamente Su misión Era que cuando Escuchase la segunda campana Permitiese El acceso A la fortaleza de Saint Tenemos en cuenta Que la leyenda El no muerto Hice eso Tocaréis las dos campanas Y después Podrás acceder A Norlondo A Norlondo La ciudad de dioses No puede ir cualquier humano ¿Vale? O sea Todo Lordran O toda la zona baja De Lordran Toda la zona del hombre De Lordran Debería pasar Por la fortaleza de Saint Para acceder O ser apto Ser Tener motivos Para acceder a Norlondo No puede ir cualquiera La fortaleza de Saint Es esta Que recuerda mucho Realmente Un poco A la zona de Dark Souls 2 Del pico terrenal Esa zona que está tan mal hecha Que luego da acceso A la torre de hierro Que no tiene sentido Que muchos decíais Cuando hice el vídeo Aquel Que si no lo he visto Miradlo Si que Dark Souls 2 No es como Dark Souls 1 Realmente En cuanto a diseños Mil veces mejor Y tiene muchísimo más sentido Dark Souls 1 ¿Por qué? Porque aquí Todo fue creado Mirando De donde venimos Y a donde vamos Lo que vemos Lo podemos recorrer Realmente La fortaleza de Saint Que se parece tanto A pico terrenal Tiene muchísimo sentido En cuanto a su diseño Y ahora lo veréis Es que tiene muchísimo sentido Está tan bien hecha Y da tan Es que es eso La zona de Dark Souls 1 Están conectadas De una forma Totalmente lógica Con mucho sentido En Dark Souls 2 No pasó así ¿Vale? Eso simplemente Entramos a la fortaleza De Saint Ojito Que este escenario Ya es grande Creado por Wyn Creado por Podemos decir También por Joy Y una zona creada Pues Que se basen trampas Es eso Son trampas Para que no cualquiera Que entrase Pudiese Llegar a la zona De Anor Londo Deciros una cosa Fue creada por Wyn Pero conjuntamente Como he dicho Con Joy también Pero conjuntamente Con Seth El descamado Lo vamos a ver Nada más entrar Pidió ayuda Para que esto Fuese construido Y mantener a raya Al hombre Siempre he dicho Que Wyn realmente Como personaje No es malo No tiene nada En contra del hombre Salvo que Él quiere reinar Quiere que continúe La era de luz Porque él Quiere reinar Y quiere que los suyos Estén bien Creo esto Esta zona No para dañar al hombre Sino para evitar Que el hombre Llegase a Anor Londo Tú en tu sitio Y yo en el mío Así de fácil Así de simple ¿Vale? Tú vive bien En tu lugar Y yo me viene bien En el mío Yo te gobierno a ti Y todo es perfecto Aquí Todos contentos Allá arriba Tenemos El muro Si no lo habéis visto Que separa Anor Londo Realmente Anor Londo está un poquito Más arriba ¿Cómo accedemos entonces De aquí Allá arriba? Pues ahora lo veremos Cuando llegamos arriba Todo conecta Todo conecta Bueno Como he dicho Fijaros lo que estoy contando ya Y todavía no hemos entrado Ni siquiera Una zona de trampas Una zona de pruebas ¿Vale? El que llegase Si alguien Algún hombre Consiguiese superar Toda la fortaleza de Sen Entonces sería digno De entrar En Anor Londo Se habría merecido El llegar allí El contemplar La ciudad de dioses Por eso Que fuese así Y en cuanto a diseño Miyazaki realmente quería Tenía muy claro Lo que quería aquí Una zona Llena de trampas Etcétera Etcétera Pero No salió Como se esperaba Es decir Esta zona Tiene el visto bueno De Miyazaki Pero No le convenció Del todo Creo que es la única zona Que pasa Que le pasó eso En Dark Souls Creo que se levantó Ese día un poco mal Y dijo Mira da igual Está bien Dejadlo así Se levantó vago Y dijo Venga Para adelante con esto Porque una zona Que él tenía muy bien La idea Quería O tenía la idea De una zona llena de trampas Antes de acceder A la zona más bonita Suponemos del juego Pero cuando vio El diseño que le habían hecho Sus propios diseñadores No acabó convenciéndole Cuando lo vio dentro del juego No acabó convenciéndole Pero dijo Bueno Venga Ya que está hecha Adelante con ella Y la zona está bien Aunque eso sí Podía haber más trampas O podría estar mejor pensadas Etcétera Y eso lo vemos Nada más entrar Ya no está el caballero cebolla Ya hemos abierto la puerta Y ha accedido Y por ahora Según nos ha dicho Frank Ninguno de los que ha entrado Ha conseguido volver Ojo a esto Ojo Como digo Es una zona de trampas Y si nos fijamos Aquí Hay una especie de baldosa Que está Más subida que las demás ¿Por qué digo Que esta zona fue conjunta Creada conjuntamente Con Seth? Pues porque fijaros Los enemigos Unos enemigos Que nos vamos a encontrar No sé En serio Bueno Nos vamos a encontrar también En las dependencias de Seth Ahí va eso Como me gusta La sube La sube de esa leche No Son enemigos Que quitan mucha vida Ojo Pero que Hala Si somos pacientes Tienen El backstab El backstab El parry es muy sencillo Hasta luego Bueno Esa serpiente ya quedó En el jardín cerebroso Como veis Son serpientes humanas ¿Veis? Son aberraciones Y son Digamos Experimentos De Seth el descamado Todo lo que veis así raro Son experimentos de Seth Y Más pistas Nos la darán En la propia Los propios archivos Del duque Ya habéis visto Una trampa Que se activa La activamos ahí Y nos lanza flechas Desde allí Y esta va a ser La tónica Que va a seguir La zona Nada más entrar Dos caballeros Caballeros plateados Estos si son plateados Que nos dice Que estamos entrando En los dominios De wing Ojito a eso Como veis Tendrían algo Que portar en las manos Y que seguramente Veamos más adelante Y si Nos callamos Y escuchamos Escucháis ese Respirar El respirar Típico De los Demonios De titanita Eso nos dice Que por aquí Hay demonios De titanita Y bueno Esto es La fortaleza De Sim Como veis Se ve el cielo Arriba Está hueca Es decir No está Cubierta Completamente Está hueca Y a lo Indiana Jones Ya sabéis Ya sabéis Hay muchos objetos Seguramente Os lo digo ya Seguramente Me salta alguno ¿Vale? Seguramente Vamos Lo tengo Seguro Porque Porque tiene muchos caminos Porque hace Por lo que os dije Más de un año Que no toco Dark Souls Y seguramente Me pierda algún objeto De todas formas El único objeto importante Creo Si lo voy a conseguir Importante en cuanto a historia Así que El truquito de esto Siempre es así Yo creo que lo he dicho Ya más de una vez Que en vez de Ponernos en horizontal Con el personaje Que subamos un poco la cámara Y veremos mejor Mucho cuidado Que esto se complica ¿Vale? Esto por ahora es fácil Porque como veis Hay espacio entre uno y otro Pero se complica Venga, venga Le quitamos bastante vida Es que eso es lo bueno No me voy a arriesgar a hacer Ahí está Hacer un parry aquí Ni mucho menos Vale Vámonos Aquí hay serpientes Como he visto Hay dos tipos de serpientes El masculino Y el femenino El femenino Es el que nos va a lanzar Los rayitos Que estáis viendo Y que quiero su espada Quiero la espada Que dropean Esas serpientes Que están ¿Veis? Oye, bueno Necesitamos un escudo Con más defensa eléctrica A ver si tenemos Por aquí uno Eléctrico Fíjate Este por ejemplo Este por ejemplo Y no se le escuda A ver Eléctrico Es que este sería El suyo realmente Aquí no tenemos Ninguno más Así Este Hmm El de araña Estaría bien El de araña Estaría muy Pero que muy bien Sí, efectivamente El de araña Ala Mucho cuidado aquí Porque ¿Veis? Nos va a disparar La electricidad Y nos echa Un poco para atrás Venga Cúbreme Perfecto Ala Estas son serpientes Hembra Y quiero esa espada Vale Más trampas Citenita grande Pero no Serpientes son Hembras Son más finas Tienen cuatro brazos Pobrecilla Da hasta pena matarlas Pero son muy puñeteras Aquí A ver si puedo Enfocarlo Con lo prismático Fijaros Como está Está tranquilo Es decir Está ahí puesto Cruzado de brazos Tranquilamente Y durmiendo Echándose una siesta Esto quiere decir Que las serpientes Son más humanas De lo que parecen Y bueno Por Por recorrer Es lo que quería hacer Que no se metiese aquí Por allí Próximamente caerá Una piedra Una piedra de estas Hasta luego Ahora se hace así Espero llegar No Bueno Vamos aquí No Me va a matar No puede matarme Con la piedra No quiero atravesar La niebla todavía Quiero tu espada Quiero tu espada Ay que pena Vale Venga Ahora He esperado a que pase la piedra Porque muchas veces Y no me ha ocurrido Una ni dos Sino muchas más Que cuando intento atravesar La niebla Si está la piedra Pasando justo No sé por qué El juego Hace como que Nuestro hitbox Aumenta Y nos da Y bueno Un cofre Un anillo Y un anillo Creo que Hay dos anillos Importantísimos En esta zona O por lo menos En cuanto a lore Se refiere Las demás cosas Ya no importan mucho Realmente Pero este anillo Es uno de los importantes Este anillo Pertenece al rey caballero Rendal Concede a su portador Fuerza y voluntad Toda prueba Lo que impide Que se acobarde Ante los ataques De enemigos Una de las más conocidas Leyendas relacionadas Con Rendal Nos cuenta Que se subió A un dragón gigante Y lo hizo pedazos Ojo 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 Digamos Entonces De Rendal Es un personaje Que Es que no sé Porque Aquí Bueno Me voy a callar Es que de verdad Me voy a callar Porque ahora mismo No Vamos Ahora mismo No conviene Ni cable de él Porque os voy a liar Pero es un personaje Tranquilo Que vamos a ir viendo No aparecen en el juego Una lástima Pero Lo que he dicho Es que ya ni me acuerdo Hace tanto tiempo Que no Por cierto A las serpientes Si se le puede hacer Backstar Aunque no haya salido Y no dropean nada Si tengo 11 Bueno Vale Llegamos a una zona complicada Que es la zona De las piedras estas Vamos a tener que correr Mucho Venga Venga Ahí va Ahí arriba hay un objeto Lo cogeremos ahora Corre 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 Hasta Ahora Un ascensor Lleno de sangre Ahora veréis por qué Y aquí tenemos un cofre En mitad de la nada Esto está puesto aquí Por un motivo Es una zona de trampas No sé si se podía Esto sí 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 se puede Fijaros en el cofre Fijaros Se mueve ¿Verdad? ¿Se puede ver De alguna perspectiva Que se ve mejor? Ahí Fijaros Está cerrado ¿No? Espera ¿Veis? ¿Veis cómo se abre? Eso es porque es un mimic Mímico Ahí está Mucho cuidado con él Que nos puede matar De un toquecillo Hasta luego Y nos da La lanzar el ámpago Como historia Me la voy a enseñar Pero como historia No tiene nada Lanza 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 ¿Dónde estás? Lanzar el ámpago Esta era una De mis armas favoritas En su momento Realmente Cuando me la cogí Y empecé a probarla Yo venía con la alabarda Mi primera vez que jugué Me cogí esto Y esto era una maravilla Para mí Realmente Lanza normal De largo alcance Que usan los soldados Puede usarse con escudo Contraportación es dura Puede provocar mucho daño En el momento justo Pero su radio de impacto Es pequeño Y la escuda solo En bloquearla Y ya está No tiene mucho Mucho más A ver A ver Que ya ha abierto Esto Anillo de serpiente dorada Y nos ponemos Aquí ¿Veis? Porque esto va a continuar Y voy a bajar para allá Pero a nosotros Por ahora no nos conviene ya Anillo de serpiente dorada Ojito que esto Si es importante Creo que es uno De los anillos Más importantes La serpiente Un dragón imperfecto En el anterior vídeo Que dije Las serpientes Son imitaciones De dragones Un dragón imperfecto Es el símbolo De los no muertos Su hábito De devorar presas Más grandes Que ella Que ella misma Ha hecho Que se la asocie Con la gula Es que nos está hablando De realmente Las serpientes primigenias Este anillo de oro Con una serpiente grabada Aumenta las probabilidades De encontrar objetos Después de matar a un enemigo Es decir Nos aumenta Como veis La tasa de objetos De cubierta Viene muy bien Ya hemos visto Algo bastante interesante De las serpientes Ahora nos venimos por aquí Ahora tenemos una escalera Para bajar De hecho Así podemos Ahí está Esta zona Veis que está llena De piedras Es digamos Una especie de atajo Pero Hombre Está llena entera Pero eso se Se hace cuando Desactiva el mecanismo O pone el mecanismo De otra forma Lo vais a ver ahora Esto está lleno de sangre Por un motivo Vais a ver Que va a parar Aquí el ascensor Nos lo bajamos Pero luego va a seguir subiendo Y allí arriba Hay pinchos Una celda rota Otra celda abajo A ver Que no me pierda Vale Una puerta cerrada Desde este lado Vale Vale Allí tenemos Como veis La serpiente Que estaba cruzada De brazos Y un camino Que nos lleva A un mecanismo El cual activa Veis Y cae la roca Eso Es lo que activa Que caiga la roca Si movemos esto Hacemos que Veis Le dé Y vaya Y vaya A matar A esa serpiente Que estaba cruzada De brazos ¿Veis? Así de fácil Aquí no hay nada Aquí estamos viendo Otro resto De la fortaleza Con otro objeto Ahí abajo Y una serpiente Que no nos va a poder Hacer nada Si no nos Asomamos demasiado Venimos de ahí Y podemos bajar Por aquí ¿Veis? Esta era la zona A ver si podemos Es que el mecanismo Se mueve Y tengo que estar atento Mecanismo cuando Lleva cierto tiempo Se mueve La zona donde a mi Me ha pillado la piedra ¿Veis? Y ahí abajo Tenemos a un personajillo ¿Veis? Ahí de abajo Espérate Que nos hemos Nos hemos saltado El personajillo Pero ahora iremos A por él ¿Veis? Está ahí el pobre Esperando Antes de nada Vamos a por él Esto Sí Vale El camino natural Sería este Pero nosotros Vamos a venir Por aquí ¡Hueb! ¡Tatatatá! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Anda! Y abrimos la puerta No es que haga falta Realmente Pero bueno Para tenerla ya abierta ¿No? Nunca viene Nunca está de más Ahora os enseño el set Aquí empieza La historia Digamos De Griggs Realmente Otra celda Otra celda Que cae A esta zona Vais a ver Vais a ver ¡Ey! ¿Qué te caes? Muchacho ¿Dónde te has Te has quedado Un poco ¿Verdad? ¿Qué listillo? Ese set Junto con este anillo ¿Ha caído? ¿Ha muerto? No sé No sé ¿Qué ha pasado Realmente Bueno Aquí os voy a enseñar El set Y el anillo Ya que aquí Estamos tranquilos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hechicero negro Capaz No lo hechicero Secretos De la escuela De dragones De Bingein Trabajan en secreto Con hechizos sonoros Y nunca revelan Su identidad Si lo juntamos Con el anillo Anillo del dragón Durmiente O dormido Este anillo Lo llevan en secreto Cierto brujo Especialmente discreto De la escuela De dragones De Bingein El anillo Con un dragón eterno Grabado Amortigua todos Los sonidos Amitidos por su portador Y este es el set Que lleva Griggs Que está todavía En el santuario El lase de fuego Esperando a Logan Nos habla De Hechiceros Secretos Secretos Eh Fijaros Ah ya hombre No voy a hacerlo bien Este es lo mío Hechiceros Que nos hablan Muchos se engullecen De haber estudiado En la escuela Y prefieren no romper Las normas De vestuario de hechicero Típico normal De la escuela De dragones De Bingein Tal cual Summonos de hechiceros Secretos De la escuela De dragones De Bingein Esa es la diferencia Tienen más resistencia Realmente Esto es algo que no me había fijado Muy bien Tienen más defensa física Contra golpe y tal y cual Los normales Pero resistencia Sangrado Tóxico Y maldición Tienen estas más Probablemente son secretos Tienen que ir más En plan No tienen que enfrentarse Físicamente a la gente De hecho Tienen que enfrentarse A los elementos Que se encuentren Ese es el detalle Por eso que tengan más defensa Más defensa En cuanto a tóxico En cuanto a maldición Etcétera Está todo pensado realmente Está muy bien pensado Este juego Eh Y ya está Que nos dice esto Realmente Que Griggs Hmm Puede no ser Buena gente Vale Eh A ver que no me pierda Esa es la idea Desde aquí A ver que no me pierda Eh No quiero problemas Uop Perfecto Y vuelta El camino ya rápido Porque ya no hay enemigos Digo rápido Y luego me dará seguramente Una cuchillada esta Y me matará En fin Que eso ya son Otras historias Nada Dispara lo que quieras Ahí vemos Que eh La piedra Que bajó Y mató Al que estaba cruzado de brazos Pero ha abierto un camino Y allí está la piedra Quieta Ah vale ¿Veis? Ya se ha movido El mecanismo Se mueve Tened mucho cuidado No creáis Que porque giráis El mecanismo Ya no os va a caer La piedra Que se mueve Cada equitiempo Venimos por aquí Y ya está Y aquí hay un objeto Que no se puede coger Y muchos diréis Hay algo que no Que no me cuadra aquí ¿Te has pasado a alguien? Que Pues si me he pasado a alguien Desde aquí Se ve La entrada Ahí está A la fortaleza de Zen Estamos a media altura Digamos Ahí la fortaleza de Zen La entrada La iglesia La parroquia De los no muertos Yo la llamo iglesia Lo mismo da Y ya está Un poco más El jardín cerebroso Que guay Que guay está esta zona Y efectivamente Aparte de que me he saltado Al caballero cebolla Que está ahí abajo Que lo veremos ahora Aquí tenemos A un personajazo Del que todo el mundo Estaba esperando realmente Y sobre todo Griggs Estaba esperando Fijaros que pedazo De sombrero Fijaros A ver si podemos hacer así No se puede Bueno, da igual Logan Pues este es Pues este es Logan La leyenda de Vinhain Es decir Ese gran maestro El número uno De los magos de Vinhain Este es Aquí lo tenemos Por el que espera Griggs Una leyenda Como digo Fijaros Y Que se llame Vihat Logan O sombrero grande Logan Es un hombre infundado Fijaros Pedazo de sombrero Es un mago realmente poderoso Realmente poderoso Aquí no estamos hablando Con cualquiera No se puede asemejar Ni comparar Con Coelana O con la bruja de Isaliz O con Beatriz En cuanto a poder Pero Pero no se queda Tampoco muy atrás Usamos la llave maestra Y la liberamos Ya sabemos Donde encontrarlo Vale Pues ya hemos liberado A Logan Casi nada Casi nada Y ya de aquí Poco más No se puede hacer Mucho más No se si ir Ya a ver Al caballero de cebolla Nos pilla más o menos De camino Muchas veces rodando Eso no te da Verás tú Si no me mata aquí Corre 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 Ahí está No Ahí está Perfecto Bueno Nos hemos quitado Muy poquita vida El Shotel Hola Vale Estaba el personaje Pillado Venís 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 No Bueno Tampoco pasa nada Ahora sí More Es que quitamos demasiado Creo yo que quitamos demasiado A ver Por aquí debería estar ¿Dónde está? El señor Cebolla ¿Dónde está nuestro querido Caballero de cebolla? Mira que ha desaparecido Pues sí Ha desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido? No importa mucho Porque su historia La podemos continuar Realmente Y aquí no nos dice nada Simplemente que gracias Por habernos abierto la puerta Y ya está O que no, no Ni siquiera nos da la gracia Nos dice básicamente Que la puerta se abrió Por obra de milagro Y aquí está Vaya Bueno, no pasa nada Tampoco hemos perdido Gran cosa Y su historia continúa Vamos Creo que lo que he hecho mal Ha sido hablar con Loa ¿Cómo puede ser? Creo Pero bueno No pasa nada Lo veremos más adelante Es lo bueno Y ahora Vamos Perfecto Rápido Nos va a pillar seguramente Aquí Lo suyo es Así desnudo Sí Porque como vais Nos pilla Nuestro personaje Está lento Ah Ahí no hay nada Aquí tampoco De aquí no lo vemos ¿No? ¿No? Ya ha desaparecido Bueno No pasa nada Ahora tocaría ir por aquí Hacemos así Nos ponemos Esto por lo que pueda pasar Y venimos Por aquí Hace que pasarlo De una vez Nada Hay mucho cuidado Aquí Corre Fijaros que ahí arriba Hay una Eso quita mucha vida Ese bocado Quita demasiada Muerta Muerta En fin Antes de irnos Allí arriba Esto está hecho para que vayas Para arriba Y entonces venga Este Hala Hala Ahí muere Este suele ser El que siempre me dropea Pero no va a ser el momento Bueno Teta grande Dos Que no son pocas Me voy a dejar Y yo lo siento Pero por ahora Como volveremos Siempre tenemos que volver Me voy a dejar La zona de La zona baja No estoy preparado Si debería estarlo Pero no tengo ganas Realmente de enfrentarme A los demonios de titanita Para un simple objeto Hola ¿De aquí te puedo dar? Ahora Una vez que lo pillemos Ya no puede No puede hacer nada Le quitamos muy poco Pero bueno Lo tiramos Hola Lo tiramos Bueno Pues nada Vale A ver ahora Se puede hacer esto En dos partes Vale Es decir Una Y dos Hacemos así Venimos para acá Creo que aquí No había nada Realmente como objeto No No hay nada No sé para qué he venido Pero bueno Para romper esto Y ver que tampoco hay nada Y luego Ah vale El de este ascensor Que no sirve para absolutamente nada Y esto que viene corriendo Corre, corre, corre Vale Esto tienes que pasarlo rápido Que también te dan Y ya estamos aquí Ya estamos en la zona alta ¿Veis que ahí hay un gigante Que nos va a tirar piedras? A dónde la tira No, no la tira Está moviéndolas Es que no la va a tirar ahora Piedras que son bombas Realmente Así que lo que hay que hacer es Venir corriendo Venir corriendo Venir corriendo No hacerle caso a nada Venir por aquí ¿Veis? La tira allá abajo Y esto está hecho así Por un motivo Para que nos tiremos Y para que vengamos para acá Y ahí está Uff Qué suerte hemos tenido Macho Qué suerte hemos tenido Bueno Vemos así Subir Podemos subir Una vitalidad Que es que nos conviene Y voy muy bajo de vitalidad Realmente Vamos a Vamos a vivarlo Sí Tengo suficientes unidades Y ya si nos quedamos con un 10 Aunque no nos hace falta Realmente Pero como quiero enseñar Varias cosillas más Que zona amplia Me fastidia mucho El caballero cebolla Realmente Ahí está Volvemos aquí Y tenemos que volver a correr Correr mucho Correr 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 Vale Perfecto Ahí está Os dije Que Venga Que había unos caballeros Los caballeros de hierro negro Los caballeros de Berenique Que eran famosos Porque Podían Vale ¿Desde dónde me está disparando? Podían incluso partir a alguien Por la mitad con su escudo Pues estos son Nos encontramos uno en la parroquia No nos muerto Si os acordáis Y aquí nos encontramos Otro Que es la más bonita Vamos a encontrar también Al más famoso De los caballeros de Berenique Que es Tarkus O Tarkas Como muchos lo llaman Aquí hubo un fallo de traducción Nada Muy bien Armadura Oh Nos ha dropeado Madre mía Que locura Armadura de acero ¿Dónde está? Armadura de los caballeros de Berenique Famosos por ir muy bien Armados y protegidos Aunque en su día Se les consideró Los más poderosos Muchos caballeros de Berenique Se convirtieron En no muertos Y se adentraron en Lordran En vano Porque se volvieron huecos Para convertirse En amenaza de los no muertos Es decir Este que nos ha atacado Era uno muerto Y era un hueco El problema es ese Realmente estos caballeros Eran buenos Podemos decir que eran buenos En un principio Ellos no nos atacarían De hecho Vamos a conocer al más famoso Que no nos va a atacar De hecho nos va a ayudar Y bueno Fijaros que bonito Una de las zonas más bonitas De todo De todo Dark Souls Con las murallas Se nota que nos estamos Acercando Cada vez más y más A Allá arriba A Norlondo Porque fijaros A Norlondo Está muy arriba Si ya de por sí Lordran A nivel de A nivel del mar Podemos decir Está encima de las nubes Fijaros Donde está A Norlondo Casi nada La De esta de la campana Aquí vemos Esto es lo bueno De Dark Souls 1 Esto en Dark Souls 2 No lo puedes hacer O si lo puedes hacer En muy poquitos sitios Vamos a bajar Y fijaros que esta zona Está Completamente en silencio Completamente Aquí nos encontramos Con otro personajillo Esto es lo que me gusta A ver si nos da su objeto Lo suyo Mientras carga su Su arco Es el momento De darle Y nos da El estoque De Ricard Este es Ricard Un muy buen estoque Con elaborados decoraciones Asma favorita Del infame No muerto Príncipe Ricard Las hazañas de Ricard Se relatan En un Monomito Monomito Da igual Nació en la realeza Pero se dedicó A vagar por el mundo De forma irresponsable Terminó convertido En un no muerto Y desapareció en el norte Esta realmente es su historia Ojito Que es que no tiene más Esta es Ricard Un príncipe Astora seguramente Por su armadura Que en vez De dedicarse A sus cosas De príncipe Nació en la realeza Como se dice Ficó a vagar Por el mundo De forma irresponsable Es decir No tenía idea De los peligros Que le iban a acechar Y acabó Pues el Lordran Echero muerto Esa es su historia Realmente Un objeto Que creo que nos cuenta La totalidad de la historia Curioso Bueno Aquí tenemos La bendición divina Y aquí tenemos El anillo de sacrificio Raro La bendición divina A ver Por aquí Creo que la tendremos Nos va diciendo ya Wynnever Diosa de la luz solar E hija del gran señor Del almas Wyn Es considerada por todo El símbolo de recompensa Y fertilidad Wynnever La conoceremos Más adelante Y Pero aquí ya se nos muestra De que De que nos vamos acercando En Orlando Y el anillo Que ya creo que lo vimos Yo creo que si lo vimos Sí Porque tenemos Otro igual Belka Dios El pecado Conforme ¿Os dais cuenta Que conforme vamos subiendo Se van acentuando Todo lo que vamos viendo De dioses? Así que eso Un poco más Por aquí Y ya hemos visto Al segundo caballero De Berenike Aquí ya se nos ha contado Su historia Y me parece perfecto Que ahora Nos haya dropeado Su armadura Para que veáis La historia De los caballeros De Berenike Hemos visto a Ricard Que es eso Es que el problema Dice un personajazo Aquí Ricard Que oye Tendrá mucha cosa que decir Mucha historia que contar Y no es así Tristemente No es así Cuidado que con las bolas de fuego Nos pueden matar Nos puede hacer pedazos Venimos por aquí Venimos por aquí Nos encontramos a Más Solados huecos Venga hombre Son más fuertes Que los otros Como veis Ahora como tenemos Fracos de estos Corre Aquí hay otro Me ha fastidiado realmente Lo del caballero cebolla Aunque realmente Como digo La historia de lo que nos cuenta Es simplemente eso La puerta se abrió Se abrió Y pude entrar Y ya está Pero oye Es un diálogo que quería Arillo piedra de fuego Nijo piedra de fuego Las placas de piedra Símbolo del auténtico caballero O tocan las fuerzas necesarias Para afrontar diversas penurias La placa de piedra roja Simboliza el fuego Y mejora la defensa Contra las llamas Es decir Hay diferentes piedras De diferentes colores Y cada uno da resistencia A según que cosa Por aquí A ver que me falta Me falta Me falta una cosa Que no es por aquí todavía Es más Adelante Por aquí Deberíamos matar a ese ya No para No para No para No para Hola Aquí vamos a conocer A otro personaje Macho Es que esta zona Está llena de historia ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Armadura de Balder La armadura de Balder Si no sabéis ya Armadura de los De los caballeros Del antiguo reino de Balder Está hecha de gruesas Placas de hierro Balder era la tierra Del rey caballero Rendal ¿Eh? Todo tiene que un porqué Todo ¿Esto era un muro secreto? No, no me acuerdo Esto era la zona Para ver el gigantón Que no hay forma De matarlo ¿Eh? Que estafa De asco La zona superior Todavía nos queda Un poco que subir Eso nunca me he dado cuenta Yo de A ver Son gárgolas Más o menos No son gárgolas Realmente Uy Que arquitectura Más bonita Como veis Se nos habla mucho De Balder Se nos habla mucho Del Del rey Rendal Y se nos habla mucho O Por lo menos Vemos mucho A los caballeros ¿Esto está cerrado? Pues sí Está abierto Está abierto Eso es un atajo Importante Muy importante Ah no, vale Aquí haría falta Una llave Sí Aquí haría falta Una llave Todavía no la tenemos A ver A ver A ver Espérate Espérate Es que muchas cosas Como he dicho Hay muchas cosas En la fortaleza Muchísimas De hecho Nos hemos saltado Un personaje Sí Que creo que Vale Ya sé lo que voy a hacer No os preocupéis Vale Ya sé lo que voy a hacer Perfectamente Fijaros Una cosa Vale A ver Como bueno Si muero Si muero no pasa nada Porque tengo ahí La hoguera enseguida Perfecto Ala Ta-ta Aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Efectivamente Sí ¿Por qué? Porque Es que queda mucho Que contar Queda esto Queda Veratarkus Queda Puff Queda varias cosillas De la zona de abajo Así que en el próximo vídeo Puedo aprovechar Eso es lo que voy a hacer En el próximo vídeo Vamos a ver La zona de abajo De los demonios De titanita Y acto seguido Nos venimos aquí arriba Para que todo quede más Con más sentido Voy a ver el tema Del caballero cebolla Porque me ha desaparecido Porque me ha dejado Un poco así Así Aunque sé que la historia Se puede continuar Pero quiero que tengáis Ese pequeño diálogo Quiero que llevéis La historia del caballero cebolla Y nos quedamos aquí Y nos quedamos aquí Porque tengo que contar Tengo que contar Toda la historia De Berenike Toda la historia De Valder Toda la historia De Tarcus Toda la historia Del rey caballero Rendal Y qué más Qué más Y poco más Pero tengo que contar Todo eso Tengo que llegar A la zona de abajo Todavía Tengo que llegar A otras cosillas Por aquí Es que son muchas cosas Entonces lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Porque si no Esto se va a alargar A la hora y media Larga Larga Así que Con este personajillo Que ya veremos quién En el próximo vídeo Lo dejamos por ahora Primera parte La fortaleza de Zen Acabada Por cierto Fortaleza de Zen No significa nada Y Zen no es nadie Es un nombre que le pusieron Porque sí Y ya está Por si alguien se pregunta ¿Ese Zen quién era? Nadie La fortaleza de Zen Como nombre O le podrían haber puesto Fortaleza de De Paco Da igual No se sabe Ya está Aquí nos quedamos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en vídeos O zonas siguientes Hasta otra Y ya está Tienes